Una palma linda, pa' que muevas la actualidad Con ese cuerpo que tienes, mate, sabes que a mí me excita Una palma linda, pa' que muevas la colita Con ese cuerpo que tienes, mate, sabes que a mí me excita Y que empiece el menero, que empiezo usando un leo Vamos a bailar pelado, pa' que veas como me muevo Pa' lante y pa' atrás, pa' lante y pa' atrás Como lo quieras, mami, yo sé que te va a gustar Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! Let's go Señoras y señores, ha llegado el momento del descontrol Una palmadita en la cinturita de esa señorita Que está bien rica, a mí me motiva A seguir bailando, a seguir gozando Con la morenita, me gusta su cuerpo Me gusta su sonrisa Pero lo que me prende más es verla en la pista Con ese movimiento, cachondo al bailar Se atojó a darle una palmadita al pasar Una palmadita en la colita, tú estás bien buena Tu mamacita, una palmadita en la colita, tú estás bien rica Una palmadita en la colita, tú estás bien rica Tu mamacita, una palmadita en la colita, tú estás bien rica Una palmadita en la colita, tú estás bien buena tu mamacita Una palmadita en la colita, tú estás bien grita Baila morena, mueve sin pena Que la noche está buena y cantando los candelas Sigue, 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 sigue bailando Aquí en el party todo brincando Sigue, 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 sigue moviendo Aquí en el party todo pendiendo Sigue, 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 sigue bailando Aquí en el party todo brincando Sigue, 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 sigue moviendo Aquí en el party todo pendiendo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video